Hola, ¿qué tal amigos? De Frecuencia, Péjer los saluda Perens Péjer de Péjer Consulting en una edición más muy interesante, por supuesto y en esta ocasión saludando a Misael Juárez Misael que tiene un concepto extraordinario Aztec Warrior, de los cuales encontró un nicho muy interesante en México y está empezando a crecerlo Misael, bienvenido a Frecuencia, Péjer Gracias, gracias Péjer Un gusto saludarte Gracias por permitirme estar aquí en este espacio Al contrario, muchas gracias a ti por el tiempo de dedicarnos a la comunidad de Péjer Consulting Platícanos Misael ¿Qué es Aztec Warrior y cómo nace la idea? Sí, mira, Aztec Warrior es un gimnasio, es un centro de entrenamiento de carreras de obstáculos donde puede ir a practicar o entrenar toda la familia la verdad es un gimnasio completo que abarca muchos nichos que serían niños, jóvenes y adultos entonces es muy gratificante ver cómo podemos abarcar varios nichos y todos los obstáculos se adaptan a cualquier nivel de estadio físico de las personas ya sean niños jóvenes o adultos pueden ir principiantes o que no hayan pisado ningún tipo de gimnasio nosotros los podemos ir llevando poco a poco hasta lograr cosas más avanzadas ¿no? ¿Cómo nace la idea de Aztec Warrior? Bueno, Aztec Warrior la venía pensando desde la pandemia porque hasta la fecha aún hay secuelas de la pandemia ¿no? en los niños entonces ahí yo vi un espacio que hay niños todavía que les cuesta socializar o no si no tienen si ellos no ven la confianza en algunas habilidades suyas entonces no se animan a practicar algún deporte ya sea individual o de conjunto y entonces en Aztec Warrior les damos las bases de la educación física para que vayan agarrando confianza y puedan emigrar a alguna otra disciplina o algún deporte que se que le guste me encanta escucharlo que interesante y yo conozco a Misael o te conozco desde hace muchísimos muchísimos años tengo el privilegio de conocer a tu padre trabajamos juntos muchos años en una época muy bonita de nuestras vidas y él fue el que de alguna manera ayudó a que se materialice esta idea o sea tenemos la historia de un hijo totalmente emprendedor y un padre que lo apoya para hacer que esto suceda ¿qué nos puedes platicar de esto? sí claro pues mi papá es este mi pilar y le agradezco mucho por haberme inculcado también el deporte a temprana edad y fue que decidí este hacer una licenciatura en ciencias en el deporte porque el deporte abarca muchísimos aspectos muchos dicen que nada más lo ven que es actividad física o algo pero ya entre más te vas empapando en los temas pues ya hay hasta temas legales que se deben de ver hasta en el deporte y fue así que también este hice mi maestría en gestión deportiva y fue que fui formulando todo todas las ideas casi estoy replicando lo que se hace en otros países por decir en Estados Unidos hay más de 500 gimnasios de Ninja Warrior y aquí en México pues es la verdad no hay nada y ahorita seríamos nosotros los primeros y la verdad pues yo me salí ahora sí como dicen que te salgas de tu zona de confort yo era de fútbol me apasiona mucho el fútbol pero vi un camino muy largo por ahí y mejor decidí aventarme a este emprendimiento y la verdad nos está yendo muy bien estamos ya entrenando a pentatletas que son de la CONADE o de algunos centros específicos y igual ya hasta nos llegaron algunos atletas de Estados Unidos a practicar el pentatlón qué maravilla qué maravilla y yo estuve físicamente ahí el día de la inauguración y me quedé muy sorprendido para los que nos están escuchando o viendo el día de hoy cómo defines este gimnasio porque ya ya lo definiste como pentatletas o obstáculos y que es para toda la familia platícanos un poco más para que los que nunca lo han conocido un gimnasio de este tipo entiendan de lo que estamos hablando qué significa obstáculos y demás ok sí carrera de obstáculos es 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 un es un circuito donde tienes que ir este corriendo y hay una serie de obstáculos ya sea de equilibrio por cervigas de equilibrio o algunos este peldaños donde cabe aproximadamente la pisada de un pie y tenemos que ir abatiendo esos obstáculos o podrías llegar a unos obstáculos aéreos que son anillos o algunos obstáculos donde tienes que suspenderte con tu propio peso entonces en este gimnasio trabajamos el equilibrio los niños aprenden o jóvenes aprenden a controlar su cuerpo en tiempo y espacio y y practican la fuerza y la resistencia y lo más práctico y más lo que más me llena es que los niños se divierten y se les olvida que están haciendo ejercicio entonces a ellos sienten que es este que van a jugar o algo así y hasta que se les explica la dinámica de la clase y también va variando a la edad el tipo de clase que les damos pero a los niños se les explica que es un circuito o el piso es lava o algo así pero ellos van generando este equilibrio y fuerza y van desarrollando muchas habilidades ¿cuánto cuesta una clase o la sesión o cómo funciona? Bueno ahorita estamos por precios de introducción tenemos el paquete de cuatro clases al mes en 7.50 que sería una vez a la semana y así va subiendo los paquetes hasta que puedas tener una clase diaria extraordinario ¿necesitas algún tipo de entrenamiento previo si no eres o condición física para poderlo hacer? No no es para cualquier nivel de actitud física me parece excelente y bueno la gente se preguntará ¿por qué traemos Aster Warrior a Frecuencia Péjer? y la razón es es una primero es una historia de un emprendedor extraordinario un emprendedor nato que el que guste conocerlo más a fondo desde luego tenemos toda la información o yo se los presento segundo porque es una idea de negocio para México extraordinaria porque es un mercado un nicho realmente no explotado como el mismo Misael lo ha mencionado y tercero porque la idea es crecer en toda la república a través de diferentes gimnasios bajo el esquema de franquicia ya que el primero esté rindiendo los frutos que debe rendir claro claro sí y también un diferenciador es que somos también un gimnasio donde puedes celebrar tu cumpleaños entonces en ningún gimnasio he visto que niños quieran celebrar su cumpleaños y nosotros ya vamos por nuestro cuarto nuestro cuarto cumpleaños excelente me da muchísimo gusto Misael para más información acerca de Aster Warrior ¿cuáles son las redes sociales de ustedes? Sí en Instagram estamos como Aster Warrior MX y al igual que Facebook y YouTube y TikTok igual Aster Warrior MX Aster Warrior MX y desde luego amigos de Frecuencia Feger dentro del despacho tenemos toda la información que puedan requerir y los podemos poner en contacto también con Misael Misael el tiempo vuela aquí parece que no pero ya ya se nos fue entonces no me queda más que agradecerte el tiempo dedicado a esta edición para estar con nosotros en Frecuencia Feger desearte que continúen los éxitos y que tienes todo nuestro apoyo para hacer esto una realidad a nivel nacional que es increíble como mexicanos emprendedores como tú van cumpliendo sus sueños que no se quedan únicamente en planes de negocio sino realmente se llevan a la calle te felicito mucho si muchas muchas gracias por permitirme estar aquí y pues estamos aquí aportando nuestro granito de arena para tener un mejor mundo para los chicos y grandes me encanta escucharlo y estamos en la misma sintonía de nueva cuenta Misael gracias por tu tiempo y a todos aquellos que nos han escuchado muchísimas gracias esta una edición más de Frecuencia Feger nos los invitamos a conocer acerca de más emprendimientos y opciones de inversión hasta la próxima edición muchísimas gracias hasta la próxima hasta luego Chau! 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 Gracias por ver el video